mis amigos hoy escuchen bien hoy se tiene que ir la llave de nuestra buena gente de ronzo vamos a abrir la puerta 400 dólares la puerta de ronzo y yo quiero que en su casa juegue y me digan del 1 al 20 en donde colocamos la llave que abre la puerta de ronzo go del 1 al 20 señora señor del 1 al 20 y tengo en la parte posterior a carmen carmen buenas noches carmen cómo está usted bien gracias a dios carmen cómo está bien bien mi amor gracias a dios carmen de qué pueblo nos visita mi amor de guaynabo de guaynabo bienvenida carmen yo tengo 400 dólares en juego tengo 20 llaves quiero que alguien se lo lleve hoy qué número de la 1 a la 20 es la llave que abre la puerta de ronzo go mira la y mira la y la estoy viendo carmen cuál número número 19 19 19 vamos a la 19 el confeti está listo dan el confeti está listo viene vamos arriba viene vamos arriba 400 dólares de ruso o carmen entró y y gracias carmen óyeme ronzo go te dice que ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando en ronzo go no pagas intereses hasta enero del 2025 ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto salas comedores y los cómodos reclinables todo lo que necesitas y importante para más información visita las tiendas o accede la tienda online en www.room to go punto pr tengo por ahí a santo santo buenas noches cómo está santo pegadito el micrófono para escucharlo ya acá está bien santo de qué pueblo nos visita de guaynabo de guaynabo santos 400 dólares de la 1 a la 20 cuál es la llave que abre la puerta para que te lo lleves para guaynabo que no la 5 preparado el confeti vamos allá santo buena suerte viene la seguro la 5 ay ay y no no pudo ser gracias santo ahora voy con arlín ahí está arlín mi amigo yo quiero que hoy se vaya los 400 dólares de alguna u otra manera usted va a brincar en su casa arlín buenas noches como tú estás mi amor arlín me escucha cómo estás buenas noches todo bien gracias a alguien de qué pueblo nos visitas a san juan alín y esos 400 dólares que tú vas a hacer con ellos lo vas a lo vas a tener la igualdad y to ayudar a santa muy bien alín que ya me abre la puerta de room su go mi amor para brincar aquí contigo qué número la 1 la 1 y tu veo vamos a la 1 viene vamos a la 1 alín buena suerte el confeti estamos listos dar y estamos listos confeti ahí y y y y y y y no no pudo ser bueno tengo a dania 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 ahí está dania ahí está dania buenas noches dania qué bueno que está con nosotros de qué pueblo nos visitas dania y y estás trabajando ahora mismo no está trabajando estás estudiando muy bien que estás estudiando asistente de maestras asistente de maestras no hacen falta mucho asistente de maestra maestros enfermeros aquí en puerto rico puerto rico te necesita gracias dania dania por tus estudios dania llévate los 400 dólares para que te ayude para que sigas estudiando qué número cuál 12 el 12 el 12 viene el 12 vamos arriba vamos tania entró y y y no no gracias tengo próxima quien me tiene quien tengo por ahí quien tengo por ahí verificamos rapidito vamos a ver son 4 frances 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 buenas noches frances bienvenida a puerto rico gana gracias por estar con nosotros frances de que pueblo nos visitas de bayamón mira frances yo tengo 400 dólares en juego yo quiero que alguien se lo lleve hoy y si te lo llevas tú pues súper qué vas a hacer con esos chavitos y tú te lo ganas mi amor pagar pagar hay que pagar ese hay que pagar siempre velar remunde que pagar los préstamos el agua la luz como como todo como todo como normal ok frances que número abre la puerta de room estuvo que número en el micrófono por favor el 6 el 6 finito ayuda ya frances por favor ahí está el 6 frances frances buena suerte vamos frances ahí está frances y y y y y entró y no no pudo ser mira quiero hacer algo y vamos a darle rápido una oportunidad más a cada uno ya esto cerró ahí está póngame a carmen ahí viene a carmen la primera viene carmen una oportunidad mi amor qué número esto se cerró cuál el 13 el 13 coge el 13 carmen viene con el 13 se van se van se van esto está por esto está por llevarse a alguien a alguien los chavos hay y y y y no santo ponme a santo por ahí santo una oportunidad más santo mi amigo una oportunidad más tengo reunión ahorita qué número la 3 la 3 coge la 3 santo vamos arriba quiero que se bañan los 400 dólares la 3 santo hay santo hay santo hay santo y no arlín tengo al link por ahí le voy a dar una oportunidad más al link una oportunidad más 400 dólares qué número mi amor la 10 la 10 la 10 coge la 10 coge la 10 al link vamos con la 10 hay al link y y dania está para ti dania dania mi amor estoy haciendo esto tengo reunión ahorita pero le voy a dar una oportunidad cada uno ya eso hay hay menos muchas menos llaves ahí dania que cuál ya ve tú crees que está ahí para que te lleve en los 400 dólares míralas bien está ahí está ahí dania cuál nueve coge el nueve viene con el nueve vamos dania esto se tiene que ir hoy y viene francés por ahí preparado finito a francés no francés esto se tiene que ir hoy se va ahora el amigo en su casa cuál número queda para que se lo lleven francés tú me dijiste de qué pueblo eres mi amor dónde bayamón bayamón francés buena suerte la llave que diga tu corazón mi amor qué número el cuatro número cuatro el cuatro ayuda por ahí ay francés vamos a ver entró y no mira ponme a carmen de nuevo la primera participante viene la primera participante un break más estoy loco hoy quiero que se vayan carmen qué número abre la puerta la 15 la 15 ay 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 carmen ay carmen la 15 ay carmen ay carmen y y y y y no voy con santo santo se tienen que ir se tienen que ir santo le vamos le hemos dado tres oportunidades de llave estoy tan nervioso que ya abajo el presidente cancela por ahí hay problemas hoy tengo reunión hoy le he dado tres oportunidades ya me están mirando mal santo qué número la dos la dos vamos con la dos ay 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 santo ay 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 esto se cerró hay poquita llave hay santos hay santos no alín próxima alín última ronda está para ella alín alín el 14 buena suerte alín ay dios mío ay alín esto se está yendo esto ay ay no ay mira director póngame las llaves que quedan ahí por favor póngame las llaves solamente mira para allá es que ya lo que queda es la 7 la 8 la 11 la 16 17 18 y 20 y 20 esto nunca había pasado hay bien poquitas llaves wow quien tengo por ahí dania 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 que número abre la puerta mi amor vamos dania no puede ser ay papá dios esto tiene que irse hoy ay papá dios ya regaño lo tengo que se lleve el la que 17 hoy y y y y me queda una participante más francés 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 por favor mi amor mira las llaves por favor quique mira mira las llaves que quedan es que quedan poquita y la que es esa que está ahí me queda la 7 la 8 la 11 la 16 la 18 y la 20 no pare más francés escúchame mi amor tiene tú eres la última participante ya yo estoy regañado así que yo me encantaría que usted alguien de ustedes se lo lleve qué número es francés la 8 la que 8 cuál la 8 8 segura francés si piénsalo bien vamos a abrir francés vamos a abrir vamos a abrir ay 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 y y y no ponme carmen rápido ahí carmen carmen rápido viene ponme a carmen rápido carmen finito ponme a carmen carmen qué número la 18 coge el 18 viene coge el 18 dale carmen esto se acabó esto se acabó esto se acabó y no no es el 18 ponme a santo 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 una más ponme a santo rápido finito santo qué número la 20 20 vamos con la llave 20 esto no puede ser santo abre abre santo no no es la 20 ponme a Arlín Arlín ay papá Dios Arlín qué número qué número Arlín la 7 dale con la 7 Arlín ay papá ay 400 dólares la 7 no no es la 7 Dania próxima llave Dania Dania es para ti Dania es para ti Dania qué número qué número la 11 la 11 Dania coge la 11 y y y ay ay se llevó se llevó los 400 dólares la 11 se lo llevó felicidades Dania nosotros vamos a una pausa venimos rápido este puerto rico ganas vamos a parar que se pare tres veces que se pare tres veces